Música Damos inicio a la conferencia denominada Impacto de las Redes y la Societividad entre IES y Sector Productivo en la Competitividad de El Salvador. Será dirigida por la doctora Reina Durán de Alvarado. La doctora de Alvarado es la directora del proyecto de USAID, de Educación Superior para el Crecimiento Económico, el cual es implementado por RTI International, desde donde se están fortaleciendo 12 instituciones de educación superior mediante la estrategia de implementación de clúster. En las áreas de TIC, Energía y Eficiencia Energética, Manufactura Liviana, Agroindustria y Procesamiento de Alimentos. Las intervenciones incluyen la formación docente, mejora de los programas de estudio, investigaciones aplicadas al sector productivo, fortalecimiento institucional, acreditaciones de programa, becas para estudiantes y apoyo a la construcción de la Política Nacional de Educación Superior, entre otros. Fue vicerrectora de Ciencia y Tecnología en la Universidad Don Bosco en El Salvador, desde donde condujo a las áreas de servicios educativos académicos, de los programas de Ingeniería y Técnicos, proyectos educativos para diferentes instituciones de gobierno y ONG, que incluyen formación docente a nivel nacional y diseños curriculares, programas de apoyo a la niñez y juventud, la capacitación continua en las empresas, la vinculación universidad-empresa, el desarrollo de la infraestructura tecnológica, la gestión de proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional. Aquí es entre dos grandes instancias, las instituciones de educación superior, el sector productivo y cómo eso en realidad nos puede llevar a un tema de una mejor competitividad. Entonces, sobre eso, la ponencia, la he estructurado en cuatro áreas, me da consciente de que estoy acá en el ojo de la comunidad académica, para tratar de que vayamos moviéndonos sobre los temas. Y lo primero que quisiera abordar en la ponencia es el tema de competitividad y lo que son las redes y la asociatividad. Luego, que nos movamos un poco a hacer modelos de colaboración, quiero compartir con ustedes dos experiencias, que hemos estado dándoles seguimiento desde lo que es el proyecto. Después nos movemos a lo que es los clústeres en El Salvador, el enfoque de clúster, de lo que estamos trabajando como un modelo de asociatividad entre lo que son las instituciones de educación superior y el sector productivo. Aquí debo de aclarar que el enfoque no es el enfoque del modelo económico que uno ve en otros países, sino más bien el enfoque que estamos trabajando acá en El Salvador. Y retos, retos que se ven en toda esta relación, que ya en las intervenciones previas, el ingeniero Rivas lo decía, o sea, el trabajo colaborativo, o sea, tiene, digamos, muchos beneficios, pero también tiene una serie de dificultades. Y ahí es donde se nos presentan los retos. Entonces, sobre el tema de competitividad, quiero compartir con ustedes algunos datos, para los economistas probablemente esto sea como más conocido, pero lo importante es que lo logremos ver todos. Y en competitividad lo que he hecho es tomar datos del Foro Económico Mundial, donde se comparan cómo están los países en el tema de competitividad, porque ese es un referente que tenemos. Y que cada vez que nos ven, que estamos dentro de lo que es esa mirada internacional, esos son datos sobre los cuales nos están chequeando. Entonces, aquí viene solamente, digamos, como para información, cómo está El Salvador, comparado con Centroamérica, con el referente a nivel latinoamericano, que es Chile, y con el país que sale mejor evaluado en el tema de competitividad. O sea, de acuerdo a los últimos dos informes y evaluaciones que hace el Foro Económico Mundial, nosotros venimos moviéndonos del informe del año pasado, de la posición 105 a la posición 109. Entre más arriba estamos, quiere decir que tenemos muchos más retos que debemos de cumplir. O sea, aquí la gráfica, entre más alta es, quiere decir que hay más dificultades para nosotros. O sea, el país que está en el primer lugar es Suiza, que cumple con una serie de condiciones, de pilares y variables, que lo hacen verse como uno de los países más competitivos a nivel de Latinoamérica. Chile lleva, digamos, una gran ventaja. Y cuando nos comparamos en Centroamérica, ustedes pueden ver ahí de que entre Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Se va viendo de que tienen una posición bastante buena, digamos, si la vemos solo en Centroamérica, y nosotros estamos en la última nivel de Centroamérica. ¿Qué es lo que se mide, digamos, dentro de lo que es este índice? Básicamente son 12 pilares, ¿verdad? Para ver qué tan competitivos estamos, de cómo funcionan nuestras instituciones, la infraestructura, entorno económico. O sea, ustedes lo pueden ver ahí. Está marcado en color anaranjado dos, en las cuales tenemos incidencia desde lo que es la academia. O sea, lo que es las instituciones de educación superior, que es el número 5 y el número 12. ¿Verdad? Donde ahí dice, nos miden cómo estamos en la educación superior y en el tema de formación, la capacitación. Y ustedes pueden ver de que del año pasado, de la posición 103 a lo que ha sido la última medición, ahora estamos en la 104. Y en el tema de innovación, de la 127 y este año estamos en la 130. Estamos hablando acá, solo para poner un dato rapidito, esta medición ha sido entre lo que son 138 países y 130 países. ¿Eso qué significa? Que cuando vemos innovación, o sea, vamos bajando, ¿verdad? Y de 137 países estamos en la posición 130. O sea, todavía ahí tenemos mucho, mucho trabajo que deberíamos de estar desarrollando de acuerdo al tema de competitividad. Esta otra tabla que está acá, solo para ubicarnos en el tema de educación superior y formación. O sea, en educación superior ahí están las variables que son las que se van midiendo para ver qué tanto nos estamos moviendo, qué tanto estamos mejorando, ¿verdad? Como país, ahí está cómo estábamos en el 2016 y en el 2017. Y de nuevo acá, nosotros digamos, desde el lado de, a lo que le estamos buscando y dándole como mucho seguimiento es cómo estamos a nivel de lo que es la cobertura, ¿verdad? En la educación superior, que es el segundo, y la calidad del sistema educativo, que es el tema también de este foro. ¿Verdad? O sea, el tema de la calidad, cómo está la calidad del sistema educativo. Y ustedes pueden ver que estamos de la 133, 132. O sea, cuando nos ven de cómo es la calidad de las instituciones de educación superior, también estamos en niveles bastante bajos. Si lo vemos desde el lado de la innovación, aquí solo quiero que pongan atención, principalmente, ¿verdad? No que solo sean esos, a la parte de cómo estamos a nivel de la capacidad para innovar, ¿verdad? Las posiciones que tenemos de la, si lo veo yo en el último informe, la posición 95, la calidad de las instituciones de investigación científica, dice la posición 133, de 137 países, el gasto que las empresas invierten en investigación, desarrollo e innovación, de que ahí aparece la 115, y la colaboración del sector productivo con lo que es las instituciones de educación superior, universidad de empresa, dice que estamos en la posición 120. O sea, justo este foro habla de la colaboración entre las IES y lo que es sector productivo. Entonces, cuando nos miran desde afuera, así es como estamos saliendo evaluados. Sobre la parte de, eso solamente son datos de referencia, yo creo que lo importante de ver estos datos, ¿verdad? Es de que el tema de, para potenciar la competitividad de un país, el trabajo colaborativo entre las universidades y entre el sector productivo, es importante, ¿verdad? Es importante, se está midiendo, y se mide porque a través de esa colaboración se puede fomentar muchas acciones que van potenciando el desarrollo. En cuanto a lo que es las redes y la asociatividad, voy a compartirles un par de láminas que fueron presentadas hace algunos meses, ¿verdad? Por una experta en el tema de colaboración entre universidades y empresas de Carolina del Norte, ¿verdad? sobre, y que está basada en unos estudios de cómo funciona lo que son estos modelos colaborativos, o sea, de redes y asociatividad, principalmente cuando nos referimos a lo que son los clústeres. Entonces, acá en esta lámina está referenciado cuál es el propósito y la función de las organizaciones de clústeres. Visto desde, digamos, instituciones como RTI en Carolina del Norte, ¿verdad? Desde las investigaciones que ya se han hecho. Y aquí, pues, se focalizan seis áreas que son importantes cuando estamos hablando de ese trabajo colaborativo, ¿verdad? Que aquí le estamos llamando clúster, pero clúster, digamos, es una forma de referenciar ese tipo de trabajo. Y aquí lo importante es, ¿verdad? De lo que se saca de este estudio es que a través de ese trabajo colaborativo podemos lograr que se reduzcan costos, ¿verdad? En lo que es la colaboración de la industria, la academia y el gobierno, nos sirve para mejorar una serie de interacciones, ¿verdad? Y se enfoca en que nos puede ayudar mucho a lo que son las redes de contacto, el desarrollo mismo de las investigaciones, o sea, la investigación, o sea, el tema ya no es solamente hacer investigaciones en una universidad, en una facultad, sino más bien el ampliar ese trabajo entre las mismas instituciones. En lo que es educación, la parte de comercialización, crecimiento de negocios, y aquí cuando se habla de abogacía, más el tema aquí es de cómo potenciar el diálogo, ¿verdad? Cómo generar condiciones. Entonces, digamos, para eso, digamos, es importante que estemos desarrollando lo que es el trabajo colaborativo identificado como esta función dentro de ese estudio. Lo otro es, digamos, que cuando se analizan diferentes modelos de clúster a nivel internacional, se identifica que dentro de las estructuras y el liderazgo de una organización de clúster, básicamente son cuatro grandes componentes, ¿verdad? Uno es, ¿verdad?, que en cada clúster debe de haber alguien que lidere, que conduzca, ¿verdad? Aquí se le llama el director de clúster, un consejo asesor, ¿verdad?, que tenga presencia dentro de lo que son las universidades y que es parte de lo que es la industria, ¿verdad?, para potenciar todo este modelo colaborativo, ¿verdad? Las personas que al final tienen que hacer que esto se mueva, ¿verdad?, que el trabajo funcione, ¿verdad? Para identificar personas claves dentro de la industria, o sea, los campeones. O sea, que si queremos empujar un proyecto de colaboración, tenemos tarea de convencer a los que no mucho lo creen, ¿verdad?, pero lo primero es que convencemos con aquellos que ya están convencidos, ¿verdad?, porque son como los líderes los que nos van a hacer que se vaya como moviendo todo esto. Beneficios que se identifican en este estudio sobre lo que es la colaboración a través de lo que son los clústeres. Pero aquí básicamente se han identificado beneficios del lado de la industria y beneficios del lado de lo que es el sector académico, ¿verdad?, para la industria, para ellos esto es un tema de productividad, o sea, de cómo sus empresas se vuelven más competitivos, cómo ellos logran tener profesionales que tengan mayores competencias, mayores capacidades, un recurso humano que sea más apropiado a sus necesidades. La parte de innovación y nuevos productos, y aquí desde el lado del sector, de la industria, la innovación está muy, muy referida a aquello que a ellos les hace crecer en el mercado. O sea, medidas de los ingresos, de los nuevos productos que se desarrollan y donde se ve muy, muy importante el enlace con lo que es las universidades, porque son las universidades donde a través de una forma sistemática con la investigación se puede llegar a generar, digamos, todo el desarrollo de todos estos nuevos productos o servicios para el sector productivo. Al final, pues, para ellos es volverse más competitivos. Beneficios del lado de la academia, del lado de lo que son las universidades. La parte del currículo, ¿verdad?, o sea, cuando se tiene esa relación estrecha tenemos más espacios para discutir qué es lo que se necesita del lado de los programas de formación en las universidades, de acuerdo a lo que está demandando la industria. O sea, eso al final también incide en el tema de mejorar la parte de empleabilidad de los jóvenes, el tema de las investigaciones, cómo se mejora la calidad de la investigación, las publicaciones científicas y la atracción de estudiantes y profesores dentro de esa misma relación. Estudiantes que pueden venir desde la misma industria o esa relación de compartir entre los expertos de allá y los expertos de las universidades. Entonces, estos son beneficios que se han determinado a través de un estudio, ¿verdad?, de lo importante de manejar esa colaboración entre lo que son las universidades y el sector productivo a través de los mecanismos de lo que son los clústeres. Algunos modelos colaborativos, ¿verdad?, que existen, digamos, cercanos a nosotros, ¿verdad?, y donde el impacto, porque aquí el tema es, o sea, cómo se impacta en todo esto, el impacto es un impacto que se genera en la economía y en la parte del desarrollo social de la zona. Entonces, me voy a referir aquí a dos modelos. Uno es el caso de Research Triangle Park, que este es un parque de investigación que está en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde justo RTI, la institución con la que estoy trabajando, está dentro de lo que es este parque. y es interesante ver cómo, digamos, se desarrolla, se genera un desarrollo en lo que es Carolina del Norte a través de lo que son estos modelos de colaboración, universidad, empresa y donde también gobierno aquí tiene también un rol muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, del lado de Carolina del Norte, en lo que es este triángulo? O sea, lo que acá se tiene, digamos, es que cuando uno revisa la historia de Carolina del Norte, ¿verdad?, ya por el año 1958, este era, dice, el estado más pobre cuando se medía a nivel de su ingreso per cápita. Sus principales industrias estaban en lo que son muebles, agricultura, textiles, y uno de los problemas muy serios ayer era la fuga de cerebros. O sea, una de las grandes fortalezas, digamos, de esta zona en Carolina es tres universidades. Tres muy buenas universidades, formando profesionales muy competentes, pero una ciudad que no ofrecía condiciones de empleo. Entonces, se llegaban, se formaban y se iban para otros estados. Entonces, en ese momento lo que se hace es trabajar, ¿verdad?, por crear un ecosistema de innovación en la zona, ¿verdad? Se generan, digamos, como las inversiones anclas, y se trabaja el modelo de colaboración entre las universidades, y se funda lo que es RTI, que es un centro de investigación, que RTI iba a tener su función principal de atraer a todo ese talento de las universidades, lograr retenerlos ahí en la zona, y sobre eso comenzar a trabajar muchas investigaciones para las empresas que se iban a comenzar a desarrollar allí. Entonces, ¿qué es lo que hay en el 2016 en Carolina del Norte? O sea, el Estado está clasificado como un Estado que ofrece de las mejores condiciones para el tema de empresas, sobre todo en el área de tecnología y de innovación. ¿Verdad? Tiene industrias claves que ha ido desarrollando, como la parte de biociencia, la parte de las tecnologías de la información, el área farmacéutica, la agroindustria también, que ha sido reconvertida, nanotecnología, y se destaca por ser uno de los estados donde hay profesionales muy, muy capacitados. O sea, si eso se ve a nivel, digamos, de la transformación económica que ha tenido, y uno lo ve a lo largo del tiempo, ese es el crecimiento en número de empleos de 1960 al 2011. O sea, es parte de ese cambio, de ese impacto que se va dando, donde lo que uno ve al inicio son tres muy buenas universidades formándose, donde podían apoyar a potenciar toda una industria. Ahora, dentro de lo que es este trabajo, de lo que se genera aquí en Carolina del Norte, por supuesto que se van generando también políticas y condiciones desde el lado del sector del gobierno. A la fecha, digamos, siempre están trabajando en el tema de reflexiones, y este también es parte de un estudio que se hace allá en RTI, en lo que es, de lo que se desarrolla alrededor de este triángulo, y, digamos, han hecho una evaluación de lo que ha pasado, de cuando comienza a desarrollarse este modelo, y a dónde están como los errores y las lecciones aprendidas. Y aquí dice de que, bueno, el modelo se adopta, el modelo de innovación se adopta en 1950, ellos estuvieron como muy aferrados a lo que es el modelo, esto les permitió el éxito de las primeras décadas, pero para ellos el tema aquí era revisar la estrategia, o sea, por el mismo cambio que se va generando, a nivel del mismo ecosistema en el que se está, había que revisar la estrategia. Aquí dentro de las reflexiones, ellos hacen de que los modelos de clúster, que son liderados por gobierno, han sido exitosos y maduros. Sin embargo, de las reflexiones aquí es de que se debe de considerar nuevos liderazgos y lo que son las industrias emergentes, o sea, que nuevas industrias se están desarrollando. Entonces, son como, digamos, trabajar sobre un modelo colaborativo, el potenciar un crecimiento económico, pero que, aunque vaya funcionando y nos esté dando buenos resultados, siempre es importante revisar aquello que no ha funcionado, a donde tenemos lecciones aprendidas. Dentro de lo que es, digamos, este enfoque colaborativo de Carolina del Norte, RTI, como lo mencionaba al inicio, tuvo un rol bien importante, en el sentido de que RTI se crea para aprovechar todo ese potencial, o sea, generar empleos, generar investigaciones, potenciar lo que es la innovación, o sea, se crea como una institución ancla, que va generando como condiciones también para que otras industrias se vayan moviendo y aprovechen, digamos, las capacidades de un centro de investigación para que se vayan generando todas esas condiciones. Sobre todo cuando estamos hablando de un estado donde el desarrollo de la industria está muy basado en nuevos productos, sobre todo nuevos productos tecnológicos. El otro caso que les quiero compartir es uno que recientemente fuimos a ver, verdad, del lado del proyecto de educación superior, con un grupo de universidades, con el Ministerio de Educación también que nos acompañó en esta visita, y un grupo de empresarios. La visita a Carolina del Norte se hizo el año pasado, en diciembre, para ir a ver cómo funcionan estos modelos de colaboración, lo importante de esa relación, y hoy recientemente, en septiembre, se hizo la visita a lo que es Medellín, Colombia. O sea, un poco para ver qué pasa, digamos, en ese entorno latino, en el que estamos. Y les quiero compartir a ustedes algunas láminas de una experiencia, digamos, donde se está hablando del modelo de colaboración, universidad-empresa, y cómo, digamos, dentro de ese ecosistema de innovación que se está desarrollando en Medellín, ellos dicen, nuestra estrategia está basada en aprovechar todo el potencial que hay en las universidades a través de lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología, que de nuevo es el punto de reflexión que se tiene acá. Entonces, aquí si ustedes se van, digamos, a nivel de las redes y buscan lo que es el caso de Medellín, Medellín ha sido catalogada como una de las ciudades más innovadoras, ¿verdad?, que hay. Entonces, ¿qué hay detrás de ese tema de innovación en Medellín? Entonces, acá he tomado unas láminas que son de una presentación que nos hizo una fundación que se llama Tecnova, donde nos compartía cómo ellos ven ese desarrollo de Medellín, dentro del tema de a qué le están apostando ellos para lograr tener ese impacto y hacer de Medellín una ciudad competitiva y donde ellos miden mucho su impacto también de cómo están logrando mayores empleos y mejores condiciones para la población. O sea, incluso cuando hablan de innovación trabaja mucho el tema de la innovación social también. Está la parte productiva, pero también está el tema de la innovación social. Entonces, digamos, una de las láminas que nos compartía el director de Tecnova, ¿verdad?, ya voy a mencionar lo que hace Tecnova, decía de que, o sea, Medellín, ¿verdad?, tiene basado su estrategia de desarrollo en lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese es como su punto y una serie de, digamos, de instancias donde usted va, ese es como el mensaje de ellos. Para nosotros es importante el tema del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Aquí ellos hablan de que para ellos es importantísimo la conexión a través de la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. Cuando dicen la sociedad es por todo el tema de, o sea, no vamos a trabajar en temas de investigación y desarrollo y que sea algo que solamente tenga un beneficio para unos pocos. La idea es que eso vaya generando un beneficio para lo que es la comunidad, la sociedad. Entonces, algunos indicadores importantes para ellos es cómo están creciendo en Medellín en lo que son las investigaciones, las inversiones que se hacen en investigación y desarrollo, que ellos dicen el 84%, las inversiones que hacen en actividades, verdad, de investigación y de innovación y cómo están las inversiones entre el sector privado y el sector público. Si se recuerdan la lámina que mostré hace un momento, decía cómo estamos en El Salvador, en El Salvador en el tema de las inversiones en investigación del sector privado. y el indicador nos saca ahí que estamos en qué posición. Voy a hacer examen. O sea, estamos en una posición bastante baja en el tema de cuánto las empresas están invirtiendo en investigación. Entonces, en Medellín para ellos es un orgullo presentar cuánto están invirtiendo el sector productivo en investigación dentro de las universidades. Lo otro que teníamos nosotros ahí es cómo estamos en El Salvador en ese trabajo colaborativo entre las universidades y las empresas que también de nuevo aparece bastante bajo. Entonces, ellos, verdad, muestran su modelo y su estrategia basada en esas relaciones, en ese trabajo en lo que es desarrollo de la ciencia y tecnología y aquí viene el tema de las redes. O sea, no es un trabajo individual. Cada universidad haciéndolo por su cuenta cada empresa haciéndolo por su cuenta o el mismo gobierno haciéndolo por su cuenta o la alcaldía. Si no, es un trabajo colaborativo entre diferentes instancias, y ellos nos mostraban acá que la ANDI, que es como la ASI aquí, está, digamos, vinculada en todo ese trabajo de potenciar lo que es la ciencia y la tecnología y la innovación en Medellín y una serie de instituciones que se van relacionando y que están potenciando todo ese desarrollo. Y dentro de esto, vamos a focalizar acá donde nos aparece Tecnova, que es de donde tomamos los datos de la presentación, que está aquí abajito de ANDI, que es Tecnova. Tecnova es una asociación de ocho universidades en Medellín de que lo que han hecho de que lo que han hecho es unirse para desarrollar una agenda de trabajo colaborativo donde ellos lo que están identificando es cómo fortalecer su relación con el sector productivo. O sea, ese, digamos, es lo que hace Tecnova. Son ocho universidades trabajando donde su enfoque es ciencia, tecnología, la investigación que les conecte con sector productivo. Ellos tienen allá lo que es, le llaman el Comité Universidad de Empresa Estado, que es un comité de muy alto nivel donde están representantes del sector productivo, representantes de las universidades, representantes de lo que es el gobierno local y donde desde allí ellos están trabajando como esa agenda de desarrollo de esa estrategia, de desarrollo de Medellín. Entonces, este comité, de acuerdo a lo que nos planteaban en su experiencia, no es una organización formal, sino un grupo de personas de mucha nivel de incidencia que lo que están viendo es hacia dónde deberían de moverse, a dónde tienen las organizaciones formales, o sea, debajo de ese comité surge, digamos, la meta de crear Tecnova, que son las universidades donde se asocian para trabajar esos colaborativos y las otras instituciones que ven ustedes allí. Tecnova, ¿qué es lo que hace allí? O sea, Tecnova dice, es una apuesta de región, es una iniciativa de un grupo de universidades y empresarios en el marco de lo que es ese comité universidad de empresa del Estado. O sea, que cuando nosotros comenzamos a hablar en el proyecto de la importancia de crear, digamos, esos niveles de diálogo y con un enfoque en el tema de desarrollo de ciencia y tecnología, no estamos lejos de lo que ya otros países están desarrollando, ¿verdad? Y donde se puede ver de que los resultados, o sea, que sí va generando un impacto en el tema de lo que es la economía. Ahí están las instituciones que pertenecen a Tecnova, las universidades que están trabajando con Tecnova. Se enfocan, ¿verdad? Ellos en temas de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, soluciones tecnológicas, ¿verdad? Para, digamos, que su trabajo vaya conectado a lo que es la empresa. Tienen lo que son servicios y todo el desarrollo, digamos, de estos programas de las spin-off, o sea, todas aquellas oportunidades de empresas o negocios que se puedan generar ahí. Entonces, ese, digamos, normalmente nosotros acá en el país, cuando hablamos con algunas universidades, están trabajando en algunas de esas áreas, pero no suele suceder que son trabajos o esfuerzos aislados en nuestras universidades. Aquí lo que hay es un esfuerzo de ocho universidades en cada uno, trabajando cada uno de estos programas. un dato interesante que decía el director ejecutivo de la ANDI, que es como la ASIACA, que está en el comité universidad de empresa gobierno, y decía, nosotros, nuestra meta es crear, la apuesta que tienen ahorita es crear el fondo más grande ahí en Medellín para el tema de la investigación que potencia la innovación, o sea, el fondo de la innovación. Entonces, se le preguntaba cómo lo pensaban hacer, porque ellos no son una fundación, o sea, cómo lo piensan mover, cuál era su estrategia. Y dice, no, nuestra estrategia es que el que tenemos de coordinador del comité es el presidente de uno de los bancos más fuertes acá, y una persona muy influyente que sabemos que puede mover otros recursos y que a través de eso vayamos generando ese fondo y ese sea un fondo que se utilice en las universidades para investigar problemas que se requieren en lo que es el sector productivo. O sea, ese es, digamos, como de sus grandes metas. Ellos trabajan mucho en redes, este solamente es un ejemplo de una de las redes en las que están, o sea, dentro de la misma asociatividad que tienen ellos, porque Tecnova es una asociatividad de ocho empresas, de ocho universidades, ¿verdad? Y luego pueden ver ustedes las otras. También trabajan las redes, se conectan entre ellos mismos, ¿verdad? Para compartir lo que son buenas prácticas, lo que son, digamos, las conexiones mismas que ellos hacen entre las universidades y las empresas. Temas interesantes, ¿verdad? De lo que compartían es, cuando estamos hablando, normalmente nosotros aquí nos acostumbramos a ver que desde la Cámara de Comercio, la ASIC, dicen, va a haber una rueda de negocio. ¿Qué significa una rueda de negocio para nosotros acá? Que van, las empresas ofrecen sus servicios, llegan empresarios, otras empresas y comienzan a ofrecer sus servicios. Ellos allá desarrollan ese mismo concepto de las ruedas de negocio, pero con las universidades, donde las universidades invitan al sector empresarial. ¿Y qué es lo que buscan ellos presentar ahí? Es todas las capacidades que las universidades tienen en temas de investigación, ¿verdad? Problemas que han resuelto o problemas en los que tienen capacidad de resolver para que la industria o la empresa se interese en ellos y pueda apoyar otras investigaciones. O sea, ese, digamos, que es como una de las cosas interesantes que están desarrollando, cuando están hablando de las ruedas de innovación y de negocio, o sea, universidades presentando sus capacidades. ¿Verdad? O sea, una forma, digamos, de visibilizar todo el trabajo que hay en las universidades, ¿verdad? Y cómo ese trabajo puede ser de mucha utilidad para lo que son las empresas. Bueno, con eso quiero entrar, digamos, o sea, luego de ver, digamos, esos dos modelos, lo que pasa en Carolina del Norte, lo que está pasando en Medellín, entrar con ustedes en el tema de lo que es acá El Salvador, lo que son los clústeres en El Salvador y aquí me voy a referir específicamente al proyecto de educación superior, el proyecto de USAID de educación superior para crecimiento económico que es desde donde estamos trabajando este modelo colaborativo de universidades, sector productivo, ¿verdad? Y cuál es el enfoque, qué es lo que se está haciendo, a dónde nos quedan retos, ¿verdad? De lo que se debería de continuar. Entonces, nosotros acá, digamos, de lo que es este proyecto, un proyecto de cinco años que inició en junio del 2014, cierra en junio del 2019, o sea, estamos hablando de que básicamente nos queda un año más de intervenciones porque el último semestre son cierres de proyectos, ya tenemos una meta que es contribuir al crecimiento económico a través del fortalecimiento del sistema de educación superior que responda a necesidades del sector productivo, o sea, un tema muy, muy pertinente a las discusiones de este día, a lo que se tiene, digamos, de la discusión de este día, o sea, cómo potenciar, digamos, a través de la calidad de la educación superior, para potenciar el tema del crecimiento económico. Tenemos un enfoque a lo que son las áreas de las ingenierías y las áreas de tecnología, no porque las otras áreas no estén bien, sino porque a través de esas áreas es donde se identificó que hay más necesidades acá en El Salvador y donde se puede dar más aporte al tema de la industria, o sea, de las áreas, digamos, si estamos hablando de ingeniería y tecnología, pues eso va más directo a lo que es la parte del sector productivo. Trabajamos tres grandes componentes, ¿verdad? O sea, nuestro tema es apoyar a las universidades a que fortalezcan su nivel de calidad, o sea, la calidad académica. Y ahí estamos trabajando la parte de mejora de la calidad del capital humano, o sea, estas son intervenciones directas a docentes, o sea, trabajamos con los docentes de las universidades, son 12 universidades las que están en el proyecto. La parte de mejora de lo que es currículum y la investigación, o sea, que los programas de estudios en las áreas de ingeniería sean sometidos a revisión curricular, conectada con necesidades de la industria. Y la parte del fortalecimiento de lo que es capacidad institucional, ¿verdad? Y aquí nos vamos directamente con las universidades a identificar, ¿verdad? A través de una metodología que USAID aplica a nivel mundial, donde se analizan las universidades y se evalúa, digamos, a donde hay ciertas brechas que se deben de mejorar y que se deben de ir fortaleciendo. A nivel de lo que es Dirección Nacional de Educación Superior, la CDA, aquí estamos hablando también del tema de Política Nacional de Educación Superior y el acceso a la educación. Para hacer esto, digamos, a nivel de lo que es el proyecto, cuando uno lo analiza así, si lo vemos a través de iniciar un proyecto y cerrarlo con éxito, puede ser fácil ir y trabajar con cada universidad y decir, bueno, aquí está, formamos los mil docentes que tenemos de meta, que mejoramos esta carrera y todo podemos cerrarlo como muy bien ahí. Sin embargo, acá en este tema, cuando surge este proyecto, que este es un proyecto único en Latinoamérica, que es el que se está generando acá en El Salvador, la reflexión y la discusión fue de que el proyecto no debería de ser solamente un proyecto que va, que ejecuta una meta y que da un resultado, sino que debería de ser un proyecto que fomente el modelo colaborativo entre lo que son las instituciones de educación superior, el sector productivo y el gobierno. O sea, ese fue, digamos, como uno de los temas críticos de discusión, difícil de cumplir, porque era más fácil formar mil docentes y sacar los mil docentes formados, que sentar y propiciar el diálogo entre las mismas universidades, que ya solo ahí tenemos un reto, universidades colaborando entre sí, desarrollar esa colaboración entre la industria en una forma sistemática y el gobierno ahí. Pero ese en realidad ha sido el gran reto de este proyecto, o sea, cómo a través, digamos, de esta oportunidad generar ese diálogo, ¿verdad? E ir potenciando esas relaciones de colaboración. Y entonces, partiendo mucho de la experiencia que ya, digamos, RTI tiene en Carolina del Norte, ¿verdad? De potenciar ese tipo de relaciones, se planteó aquí el trabajo colaborativo a través de lo que es el modelo de los clústeres. Y esto es lo que estamos ahora siguiendo nosotros, donde trabajamos con cuatro sectores, lo que son las tecnologías de información y las comunicaciones, energía y eficiencia energética, manufactura liviana, el área de agroindustria y procesamiento de alimentos. Entonces, sobre esos cuatro sectores, lo que tenemos son cuatro clústeres que están trabajando entre sí, digamos, unos con mayor nivel de fortaleza en ciertas áreas, a mí me cuesta decir cuál es el mejor, sino más bien quiénes tienen más fortaleza para trabajar entre las mismas universidades, quiénes tienen más fortaleza con lo que es el tema del sector productivo. Y sobre esto, ¿verdad? Estamos trabajando, ¿verdad? Así, en sus primeras etapas de conformar lo que es el comité directivo que ustedes ven, digamos, en el área externa del círculo. ¿Qué es ese comité directivo? Es un grupo de personas que vienen de… en los cuatro clústeres tenemos lo que son las universidades anclas. Entonces, ahí tenemos representados a cuatro rectores, ellos forman parte de este comité, tenemos cuatro coordinadores del sector productivo, donde está ASI, Camagro, Microsoft, tenemos a ASER, los tenemos a ellos como parte del sector privado y del lado del gobierno nos acompaña el Ministerio de Educación, el ingeniero Marroquín, es de las personas que están ahí, él todavía nos reta más y dice que aquí el gran reto es el clúster de clústers, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esto realmente se integre en los mismos clústers? Ya tenemos tarea bastante con trabajar con cada uno de ellos, pero ¿cómo hacemos que se integren y cómo esto se genera a otros sectores? ¿Cómo se incorporan otros clústers? Porque no es un modelo exclusivo de lo que ahora estamos trabajando. Nos acompaña la viceministra de Ciencia y Tecnología y la viceministra de Comercio e Industria en lo que es ese comité directivo. Cuando nosotros veíamos la experiencia de Medellín con ese comité universidad de Empresa-Gobierno, un poco de lo que queremos aspirar acá es que en su momento el país pueda tener ese nivel de comité. Pero ahora lo estamos trabajando más a nivel de lo que es el proyecto y de cómo se están desarrollando estos clústers. La gran tarea es cómo le generamos sostenibilidad a este tipo de relaciones. Si ya nos sentamos y comenzamos a trabajar las universidades juntas y ya está ahí el sector productivo, si ya está ahí el gobierno facilitando cómo le damos sostenibilidad de que en junio que el proyecto cierre, el trabajo continúa. O sea, tenemos casos de éxitos interesantes en esto, como las carreras de TIC que recientemente se lanzaron, que no fue un esfuerzo fácil, ¿verdad? Trabajando seis universidades juntas, compartiendo metodologías entre ellas para formular sus propias carreras. Ver universidades trabajando entre sí, cuando a veces nos vemos si somos o no somos competencia, pero ahí es cómo se trabajaba en conjunto y se fortalecía. Cuando vemos investigaciones que se están trabajando entre las mismas universidades, entonces, que después de que el proyecto, digamos, los fondos del proyecto que se están desarrollando para todas estas iniciativas, las universidades puedan continuar dialogando, puedan continuar desarrollando proyectos conjuntos, que ahí está el sector productivo trabajando con cada una de ellas. Entonces, esa es una de las tareas que las tenemos ahí en lo que es este comité directivo. Ahorita incluso estamos trabajando un diagnóstico que están haciendo expertos de Carolina del Norte, de RTI, sobre cuál es la condición actual de los clúster que tenemos acá, a dónde hay oportunidades de mejora y cómo debería trabajarse esa estrategia de sostenibilidad. O sea, bajo el enfoque que… Y aquí quizás la premisa principal es que es importante el trabajo colaborativo y asociativo entre lo que son las universidades y el sector productivo para que mejoremos el tema de la calidad de nuestras instituciones de educación superior y que eso apoya temas de desarrollo de país. Entonces, sobre ese enfoque está el tema de trabajar la estrategia de sostenibilidad de lo que es este modelo. Voy a pasar unos datos rapiditos para que ustedes vean resultados que hay en el proyecto porque aquí no se trata solo de sentarse y comenzar a hablar entre las universidades sino que el diálogo y las relaciones se van a mantener si hay proyectos que se pueden hacer en conjunto si hay resultados porque si no se ven resultados o sea es difícil que se mantengan este tipo de relación. Entonces, acá vienen rapiditos resultados que se tienen en el tema de capital humano que es la parte de formación docente ya llevamos 747 docentes formados en diferentes áreas ¿verdad? Se han becado 29 docentes en programas de maestría y tenemos el acuerdo con INSAFOR de un instituto virtual que todas no todas digamos la mayoría de las capacitaciones acá quedan en formato virtual para que las universidades las sigan utilizando para seguir formando a sus docentes. En el tema de currícula y la parte de investigación ¿verdad? Se han logrado crear las alianzas que son los mismos clústeres que se tienen trabajando tenemos 5 investigaciones que ya se han finalizado 17 propuestas de investigación en ejecución ¿verdad? Tenemos alianzas o sea estas investigaciones también trabajando en alianza con universidades de Estados Unidos y aquí el tema no es una carta de entendimiento por ser una carta de entendimiento sino investigadores asociados a las investigaciones que aquí se están desarrollando 16 planes de estudios que ya han sido aprobados ¿verdad? con mejoras curriculares los centros de orientación de carreras y los modelos de pasantilla cuando nosotros lo vemos desde las funciones de la CSA que busca calidad de la educación y que está trabajando fuertemente el tema de las acreditaciones a través de todas estas intervenciones lo que vemos es una forma de ir preparando las universidades para que vayan cumpliendo todos esos criterios para ser elegibles a acreditaciones de sus programas o para mejorar digamos en sus niveles de lo que son las acreditaciones institucionales áreas en las que nosotros vemos que se están generando diferencias en el tema de la investigación la investigación todas las investigaciones que ustedes ven ahí aprobadas son investigaciones que se están desarrollando en colaboración con las empresas y cuando nosotros revisamos el dato o sea ya decía la colaboración universidad de empresa o el monto que las empresas aportan a investigación nuestra apuesta es a lograr que se visibilice todo el esfuerzo que se está haciendo a través de este proyecto y que se vea cómo las empresas han comenzado a aportar en estos programas de investigación y cómo se está trabajando esa colaboración es una forma de ir moviendo esas variables que veíamos en el tema de competitividad pero al final detrás de ese número de competitividad lo importante es de que salga en investigación que tienen sentido para las empresas y hemos visto en las propuestas que ustedes como universidad nos han llevado al proyecto nosotros hacemos convocatoria las propuestas son de ustedes temas muy muy interesantes temas muy interesantes aquí por ejemplo se está desarrollando el de TV Wise Space que usa ahí siempre que hablamos de este proyecto dice ya vamos a ver San Miguel conectado que se está haciendo en asocio con tres universidades ahí está UES Universidad de El Salvador y acá la Universidad Gerardo Barrio temas como Smart Grid que en Colombia ellos nos hablaban muy orgullosos que esa es una línea de investigación que tienen y aquí pues las universidades nos han puesto en la mesa también esos temas de investigación con Universidad de El Salvador varios temas en el área de agro para sector lechero para el sector café para sector por cacao y así digamos entonces nuestra apuesta es que a través de estas intervenciones también nos vamos moviendo para el tema de ir fomentando más ese desarrollo en la parte de fortalecimiento institucional pues ya tenemos el borrador de política ¿verdad? estamos trabajando el fortalecimiento institucional de cinco universidades ¿verdad? Gerardo Barrios es una de las universidades que estamos trabajando en fortalecimiento institucional llevamos las becas para estudiantes y aquí es ir cerrando ciclo o sea formamos docentes mejoramos los programas de estudio buscamos que las investigaciones sean en estos sectores pero al final queremos también que hayan profesionales en el área entonces las becas están orientadas a estudiantes para estas carreras que están siendo intervenidas y aprovechando todo el potencial que hay en las universidades ¿verdad? de mujeres profesionales ¿verdad? estamos lanzando lo que es la red de mujeres líderes en educación superior justo el día de mañana vamos a tener el lanzamiento oficial todos ustedes están invitados ¿verdad? es todo un esfuerzo que se está haciendo entre ocho universidades ministerio de educación ¿verdad? y lo interesante para nosotros acá es de que lo que se busca potenciar es el rol de la mujer en el desarrollo digamos de educación ciencia y tecnología o sea la mujer desde digamos ese todo ese potencial identificando de que en cada una de las universidades hay muchas mujeres que están digamos en este tema cuando yo converso con alguna de ellas les digo lo que viene después es la expectativa que se está generando y el trabajo que tendrá que hacerse digamos para que todo esto se trabaje al interior de las universidades aquí el tema no es hacer diferencia con los hombres sino más bien de buscar ambientes digamos que generen igualdad de condiciones ¿verdad? y que se aprovechen los potenciales entre hombres y mujeres en general estamos apostando a esa estrategia de sostenibilidad de los clúster ¿verdad? y ver cómo a través de los clúster se apoyan también iniciativas de lo que es innovación entonces digamos eso es como en resumen lo que se está haciendo a través de este proyecto ¿verdad? hay algo que no mencioné en el tema de fortalecimiento institucional y es que vamos a apoyar a que cinco carreras entren a proceso de acreditación o sea no acreditación institucional sino acreditación de programas ¿verdad? ya hemos hecho las convocatorias a las universidades ya tenemos ahí propuestas ¿verdad? aquí nuestra meta es de que a través de la mejora de docente que han tenido a través de una serie de acciones las universidades reflexionen y evalúen dar ese paso ¿verdad? comprometerse con temas de calidad de lo que son sus programas o sea sabemos de que una acreditación de carrera es mucho más compleja que la acreditación institucional y vamos a apoyar cinco carreras ¿verdad? nuestro mensaje aquí es ¿verdad? de que las universidades le vayan apostando a esa mejora de calidad ¿verdad? y que se reten que se reten a ir mejorando bajo esos estándares que nos ponen estas agencias de acreditación ¿verdad? y por eso este foro de discusión que se tiene aquí de la CSA y la comisión de enlace y todas estas discusiones son muy muy importantes porque son los que nos están poniendo en el diálogo de qué es lo que deberíamos de estar trabajando para mejorar la calidad de la educación superior y sobre eso solo quiero señalar algunos retos esta lámina que está acá son retos que ya se identificaron de la investigación que se desarrolló allá en Carolina del Norte de lo que significa trabajar en esa sostenibilidad de relaciones de los clúster ¿verdad? y aquí mucho está en la homogeneidad de ideas o sea todos pensamos ¿verdad? difícilmente tenemos pensamientos iguales ¿verdad? el valor que se percibe de estar o no en un clúster ¿verdad? en un modelo asociativo nosotros mismos lo vemos desde los clúster que están trabajando acá en el país ¿verdad? cuando los analizamos cada uno de ellos algunos dicen yo no o sea aquí son más las universidades ancla ese es un diseño que tenemos no significa que eso es lo único que se debe de hacer o algunos digamos que hay clúster donde los directores de clúster trabajan muy frecuente con sus universidades hay otros que son menos hay otros donde vemos que los de la industria están como en reuniones más permanentes entonces que se les logre ver el valor de ese trabajo colaborativo no porque ahora hay un proyecto sino porque hay una importancia de mantener esa relación el desequilibrio de poder que se puede dar entre los miembros de los clúster ¿verdad? cuando algunos aquí hasta donde manejar el nivel de liderazgo de cada una de las instituciones las interacciones informales que se dan hay algunas situaciones digamos que se pueden dar hacia afuera ¿verdad? como competencia cuando yo veo esto desde lo que nosotros tenemos acá ¿verdad? esta digamos esta lámina ya es parte de digamos del análisis y la reflexión que yo le hago a cómo vienen funcionando los clúster ahora que estamos iniciando en su cuarto año de trabajo con ellos y definitivamente que tenemos un gran reto ¿cómo desarrollar esa sostenibilidad de los clúster? ¿verdad? nosotros nos expresaban del sector empresarial ¿verdad? que qué iba a pasar cuando ya no exista digamos todo un equipo de personas convocando convocando a reuniones a rectores para discutir una temática convocando a reuniones a equipos técnicos convocando a reuniones a una red de mujeres convocando a reuniones para ver cómo van las investigaciones o sea qué va a pasar después quién va a hacer las convocatorias quién nos va a lograr reunir y plantear una nueva agenda de trabajo el tema de cobertura y calidad de los clúster o sea esto es un esfuerzo que prácticamente tiene tres años algunos quizá dos años porque no todos nacieron igual entonces cómo se deben de ir fortaleciendo y lo otro es cómo se amplían a otros clústeres o sea en otros sectores la parte de las nuevas fuentes de financiamiento o sea estamos conscientes de que es más fácil reunir un grupo de universidades un grupo de empresarios ¿verdad? cuando tenemos proyectos en la mesa cuando hay fondos para hacer investigaciones cuando hay fondos para modificar currícula lo interesante acá es que todas las intervenciones son en las universidades y ahí tenemos sector privado o sea los fondos nos están moviendo hacia el sector privado pero ellos han logrado entender de que sí hay importancia de mantener esa relación ¿verdad? entonces ¿qué va a pasar cuando esos fondos no estén y cómo se va a financiar este tipo de relación el fortalecer las relaciones de confianza credibilidad y transparencia entre los miembros o sea que nos veamos con ¿verdad? el ingeniero lo decía el señor rector acá de que ¿verdad? en la medida que nos vamos sentando vamos dialogando y trabajando juntos creo que vamos estrechando esas relaciones de confianza ¿verdad? cómo trabajar con transparencia ¿verdad? que a pesar de que tenemos diferentes intereses también hemos logrado encontrar esos puntos comunes ¿verdad? eso que nos nos hace irnos moviendo y a desarrollar lo que es ese trabajo colaborativo entonces este digamos es digamos como las grandes reflexiones que tenemos desde lo que ahora nosotros estamos desarrollando en el proyecto de educación superior para crecimiento económico ¿verdad? espero con esto haber cumplido algunas de sus expectativas sobre el tema que habla el impacto de las redes la asociatividad entre universidades sector productivo para la competitividad del Salvador entonces yo creo que es importante ver cómo estamos a nivel de los indicadores de competitividad modelos donde realmente ese trabajo colaborativo ha sido parte del desarrollo y de la competitividad de dos estados digamos Carolina del Norte y Medellín en Colombia lo que ahora nosotros hacemos que nosotros lo vemos todavía como un primer esfuerzo ¿verdad? estos cambios bueno ustedes ven Carolina del Norte comenzó en los años 50 o 60 nosotros acabamos de comenzar o sea se trata de esfuerzos no de 5 años sino esfuerzos que deben de continuarse ¿verdad? pero ya estamos dando el primer paso ¿verdad? y con todas las discusiones lo que nos cuesta a veces el trabajo ese colaborativo ¿verdad? podemos señalar buenos resultados y los buenos resultados para nosotros es estar en ese diálogo entre las universidades entre ese sector productivo y con un involucramiento también bastante fuerte de lo que es Ministerio de Educación principalmente a través de la Dirección Nacional de Educación Superior y de Economía ¿verdad? entonces yo creo que por ahí se están poniendo ya los granitos mucha de la tarea y la discusión que debemos de tener es cómo seguimos potenciando esto ¿verdad? porque a través de esto podemos ir también mejorando el tema de la calidad de la educación superior y un aporte a lo que sería digamos el tema de empleo y crecimiento de nuestro país la vinculación entre las IES y los diferentes sectores en especial el sector productivo ya tuvimos la presentación y las hojas de vida de nuestros participantes y es un gusto para mí compartir esta mañana con Don Domingo y con el licenciado Carlos así que iniciamos comentándoles la metodología de este conversatorio vamos a tener de 5 a 7 minutos la participación de cada uno de los de los participantes y vamos a desarrollarles diferentes preguntas al final si alguien tiene alguna inquietud o quiere compartir una reflexión también vamos a dejar unos minutos el micrófono abierto así que vamos a continuar con la primera pregunta la primera pregunta dice ¿cuál es la vinculación de su universidad con los sectores educativos empresariales y sociales de su comunidad y de otros ámbitos nacionales e internacionales ya en un momento les colocamos también la pregunta vamos a iniciar con Don Domingo tiene de 5 a 7 minutos y yo voy a estarles dando también este una pausa para poder continuar con las diferentes preguntas Don Domingo bien muy buenos días estimadas autoridades personas invitadas especiales y todos los que están acá presentes en primer lugar decirle claro que sí la tenemos aquí ¿cuál es la vinculación de su universidad? la vinculación de la universidad doctor Andrés Bello en lo educativo fundamenta en su capacitación a alto nivel en los intercambios académicos entre estudiantes a través de talleres de otras instituciones y también definitivamente lo tiene centrado en actividades como intercambios bibliográficos y otros en lo educativo en lo empresarial la universidad fundamenta desde la raíz de las situaciones la parte de las tres funciones y hacemos prácticamente talleres consultivos con socios estratégicos los socios estratégicos entran los agricultores empresarios etcétera con ellos se trabaja en mesas de trabajo por áreas y de ahí surgen los problemas que realmente están por ahí se priorizan y la universidad está siguiendo un diagnóstico real puntual para poder darle seguimiento y en lo social la universidad se incorpora prácticamente en los diferentes comités acá en San Miguel muy reconocida en ese sentido nada menos anoche estuvimos con un comité que está también trabajando de la mano con la universidad y por eso se nos facilita cualquier intercambio podríamos decir además de eso de lo social es llevar involucrar las tres funciones de educación superior a las áreas sociales y luego darle seguimiento muy bien licenciado Carlos la misma pregunta cuál es la vinculación de su universidad con los sectores educativos empresariales y sociales de su comunidad y de otros ámbitos nacionales e internacionales quizá como una observación también que podamos mencionar los ejemplos que se están dando dentro de este conversatorio lo que nosotros queremos que quede plasmado que territorialmente esto es una realidad y ese es el enfoque también de nuestro conversatorio buenos días muchas gracias por estar acá desde la visión de la universidad de Roto Barrios existe una vinculación sumamente alta con todos estos sectores se me sería difícil mencionarlos todos sin embargo voy a mencionar algunas generalidades desde el punto de vista de los sectores educativos se desarrollan una serie de acciones a través de proyectos que ejecutan los docentes a través de la misma proyección social con el propósito de generar impactos en este mismo sector bueno algunos docentes se desarrollan por ejemplo potenciando a algunos estudiantes pertenecientes a instituciones públicas y privadas en ciertas áreas como las matemáticas acá internamente en la universidad se desarrollan proyectos en donde se invitan y participan estudiantes en áreas de robóticas matemáticas informática incluso educando o formando padres de familia de estudiantes bueno y son algunos de los que tengo en mente a partir de otras acciones por ejemplo de otras facultades también se da educación en diferentes áreas de las ciencias jurídicas en el área de la que yo pertenezco a las ciencias empresariales pues también se da formación a empresarios a través de capacitaciones programas de concientización en diferentes áreas bueno una cantidad de acciones que se desarrollan en materia de educación con diferentes sectores en materia de relaciones pues o vinculaciones empresariales se hace a través de incluso de las mismas aulas con los estudiantes desde la experiencia de la facultad de ciencias empresariales menciono algunos hay materias muy específicas en las cuales se requiere a través de nuestro modelo de educación o formación por competencias que el estudiante tenga esa vivencia y con la guía y tutoría del docente responsable de la asignatura se desarrollan proyectos muy vivenciales y prácticos que les permiten tanto tener beneficio al estudiante como al empresario en el sentido que el estudiante toma esa experiencia realiza la práctica y el empresario recibe ese beneficio para potenciar y ser más competitivos también en su desarrollo y luego en materia directamente social también hay una diversidad de acciones que se desarrollan en la comunidad circundante también en otros municipios a través de la extensión y proyección social también incluso participación de grupos de estudiantes en instituciones de beneficio o de beneficencia social apoyando con actividades lúdicas y una cantidad de acciones que todas vienen a potenciar ese vínculo que la universidad tiene con todos estos sectores consideran consideran en ese caso que en este punto específico es una acción netamente que nace desde la institución o son elementos aislados que se van desarrollando a nivel de proyectos o actividades porque se consideran importantes creen ustedes desde su experiencia que esto es algo que ustedes viven dentro de sus instituciones ¿la vinculación con toda la comunidad o no es así? ¿Puedo? Bueno, yo tengo sobre 21 años de trabajar ahí a tiempo completo en el área de investigación y trabajé en el Ministerio de Educación me tocó descentralizar el ministerio pues en regional de San Miguel para ese entonces entonces conozco que lo que se hace por vocación lo que se hace que nace desde el corazón perdura pero que también tiene que haber alguna disposición tanto personal como económica para mí lo vivencial en la universidad es lo que perdura por ejemplo usted no va a ver ningún alumno fumando dentro de la universidad no va a ver ninguno con naipo o lo que sea es respetuoso y si mismo practica los valores lo que decía el señor rector practica los valores los vive y por eso es que se le puede ofrecer a la sociedad eh personas que egresan y que que en realidad llevan esa conducta personal a lo laboral y a la vez yo considero que eh si es 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 consecuente con lo que se con lo que se siente con lo que se vive verdad yo digo eh que debe ser así muy bien bueno todo esto es sumamente importante y la verdad es que si lleva dos componentes eh la parte de las emociones o el pensamiento pues creativo pero por supuesto está alineado con la planeación estratégica de la universidad eh todas estas acciones dan seguimiento a las líneas que se han planteado en la planeación estratégica no se hacen desvinculadas verdad es un esfuerzo pues integrado que al final se operativiza a través de proyectos que están asignados a diferentes unidades en la universidad sin embargo pues es un esfuerzo integrado visto desde las líneas estratégicas ya establecidas muy bien pasamos a nuestra segunda pregunta es y dice de la siguiente manera que impactos positivos y negativos tienen el trabajo de las alianzas y o las redes en su comunidad y en otros ámbitos nacionales e internacionales si se hace énfasis también en esto es que no sólo tenga este impacto en la comunidad muchas veces tenemos la oportunidad como instituciones de educación superior que compartimos estas experiencias con otras instituciones a nivel nacional pero también a nivel internacional que impactos y si nos pueden detallar con ejemplos de las experiencias que ustedes han tenido sería ideal don domingo gracias realmente lo que estaba diciendo y voy a recalcar las palabras del señor rector lo que lo que se piensa lo que se dice tiene que ser coherente con lo que se hace tenemos un proyecto prácticamente de la academia interinstitucional de investigación científica y tecnológica que la conforman las IES el ITU Instituto Tecnológico de Zulután el ITCA FEPADE también la Universidad de Oriente la Universidad Modular Abierta y también la Universidad Doctor Andrés Bello quiero decir que sobre esto acá la la Universidad de Gerardo Barrio ha sido pionera el señor rector desde Oriente avanza cuando hacíamos las reuniones y todo pero por fin se consolidó se firmó una una carta de entendimiento entre las autoridades firmada y sellada por las autoridades de las IES que la conforman la academia interinstitucional de investigación científica y tecnológica que por cierto da el seguimiento a la investigación a la academia de docencia y a la academia de proyección social entonces el impacto aquí es el cofinanciamiento para el para que esta academia tenga continuidad permanente y es aquí donde tenemos resultados concretos de 1914 a acá a 2017 bueno ha sido una constante pero concretamente tendríamos un diplomado de metodología sobre investigación científica y tecnológica pero ese diplomado prácticamente se le dio una aplicación práctica de donde nace la investigación interinstitucional que son estrategias para minimizar la pobreza en la zona oriental en donde cada IES que la conforman fue a un departamento específico a hacer su investigación con empresas exitosas a nosotros nos tocó Morazán por ejemplo nos tocó conocer en Ocicala departamento de Morazán conocer cómo existe una cooperativa cuando todas desaparecieron entonces cómo aprovecha los recursos de 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 para continuar sus esfuerzos cómo consolidan esa esa organización esa asociación cooperativa para seguir adelante entonces cuando ellos venían a comprar ahora les van a comprar productos para eh eh vacas como es alimentos porrajes y todo lo demás tienen ya las maquinarias y todo lo demás entonces ellos están muy seguros de sí mismos si alguien no llega a las reuniones van a ver por qué no llega pero están consolidados eso es lo bonito y y a la Univo por cierto le tocó la asociación cafetalera de Ciudad Barrio que exporta seis países la la calidad de su café y y también hacia los demás el caso de la UMA le tocó a a licenciado Lazo allá con Chagua sobre turismo entonces viendo esto pues les voy a decir no es fácil porque al inicio uno tiende al al institucionalismo pero con el tiempo va haciendo un equipo rico en conocimiento y que prácticamente se convierte en un equipo que aporta fuerte diferente bien dicen una golondrina no hace verano ahí se puede aplicar y vamos con eso se publicó lástima no traje una de las publicaciones para entregárselas pero queda en deuda se publicó la investigación en medios físicos y por medio de de libros y luego luego después también se han hecho dos congresos anuales de investigación científica y tecnológica en donde va involucrada también la parte docente y de proyección social específicamente quiero decirles y queda la invitación ingeniero Marroquín para que tener el honor de recibirlo el 8 de diciembre en el auditorio de la universidad doctor Andrés Bello que va a ser el tercer congreso anual de investigación de la academia de investigación científica y tecnológica va a ser un honor y desde ya le digo que en la reunión que tuvimos el lunes a las 2 de la tarde las 5 y prácticamente lo consideramos como el invitado de honor especial a usted no sé si hace su tiempito por ahí yo sé que en el ministerio de educación hay muchos compromisos y para que nos diga unas palabritas realmente no, 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 no no la vamos a hacer a las 9 de la mañana ¿está bien? perfecto lo esperamos ahí le vamos a tener las publicaciones que se han hecho y todo lo demás luego ¿qué se hace en esos congresos? bueno hoy viene de la Universidad de Don Bosco a dar una ponencia ¿verdad? y le gustó mucho la idea y quedó invitado dijo que iba a ir a Monterrey primero pero bueno ¿qué le vamos a hacer? lo vamos a tener por ahí entonces tenemos también al director el doctor Raúl Díaz Mendoza y con otra ponencia magistral y desde luego nosotros aprovechamos para hacer públicas las investigaciones institucionales e interinstitucionales ahí las damos a conocer en síntesis para que pues tengamos también así la oportunidad de compartir nuestros trabajos tanto institucionales como interinstitucionales interinstitucionales queremos decirle que además de eso ya hemos dado también refuerzos a las capacitaciones en la parte emocional en la parte ¿cómo le quiero decir? con psicólogos y todo lo demás porque hay un momento en que uno cree que va bajando pues hay que subir el ánimo no es fácil trabajar interinstitucionalmente hay que practicar valores y hay que tener la suficiente ética para poder callar cuando debe callar y hablar cuando debe hablar porque nos merecemos el respeto justamente y por eso estamos trabajando como un equipo muy disciplinado en ese sentido por otra parte por otra parte también quiero decirles que hay impactos muy grandes en ese sentido porque lograr sacar un trabajo interinstitucionalmente trabajar con aquella voluntad con aquella con aquel esmero ya no de solo la institución sino más enriquecer más el conocimiento y sabe por qué ese impacto porque la academia interinstitucional de investigación científica y tecnológica tiene como horizonte el conocimiento y el conocimiento no tiene fin y así es es lo que nos motiva bueno muchísimas gracias don domingo licenciado carlos que impactos positivos y negativos tiene el trabajo de estas alianzas y las redes en su comunidad y en otros ámbitos nacionales e internacionales bien mis comentarios van a girar en torno a la breve experiencia que he podido tener en participación de redes de universidades bueno ha sido una experiencia de redes a través de universidades internacionales siempre latinoamericanas en apoyo también de otras instituciones como el CITED y pues la verdad es que si hay muchas cuestiones muy positivas que podríamos mencionar y también algunos retos también a ese respecto impactos en la comunidad específicamente la comunidad circundante a cada una de las IES me voy a referir en primer momento a la red iberoamericana de transferencia tecnológica la metodología pues era bastante sencilla es en primer momento escoger una comunidad en esta oportunidad pues la línea era una comunidad artesanal y a partir de ahí empezar a desarrollar el tema de transferencia tecnológica en mi caso particular pues elegí la comunidad de Huatajíagua una serie de hogares que están organizados y que ellos se dedican a la fabricación de artesanía en este caso pues las de barro y pues a partir del diagnóstico que se hizo la caracterización se determinaron una serie de necesidades una de ellas pues era el tema de bueno a ellos no les vamos a decir nada en cuanto a técnicas de elaboración porque eso ya está ¿verdad? eso es ellos se lo transfieren ya desde los primeros años de vida pero si el tema por ejemplo de comercialización nos enfocamos bastante en eso en el tema de organización e integración porque a pesar de que todos hacen lo mismo pero no están integrados en ese sentido trabajamos y logramos pues primer momento hacer conciencia de los beneficios que se podría tener si estaban más organizados los tiempos de respuesta que podrían desarrollar si trabajaban en equipo los beneficios económicos que podrían alcanzar si pues dejaban a un lado la parte individual y se enfocaban en trabajar por ejemplo en una cadena de producción y al final incluso estuvimos viendo un asunto de cuestión de generación de facturas ya como una institución ya que se daba una situación muchas veces a partir del mismo trabajo que fuimos haciendo de visualización de esta comunidad en la web en la red surgieron empresas grandes que ya les hacían solicitudes y pedidos también y esto implicaba pues tener un documento legal para esa compra pues había personas que se prestaban a eso para digamos facilitarles el documento como una persona particular sin embargo pues el mayor beneficio se lo quedaba esa persona a partir de ahí pues surgió la necesidad de capacitarles darle las instrucciones para poder ellos sistematizar ese proceso y pues que fueran ellos mismos quien controlara eso y aprovechar ese beneficio bueno eso en cuanto a esa red proyecto ya terminado luego tuve la oportunidad de involucrarme también en otro proyecto siempre en cooperación con el CITED y las CIES actualmente está en vigencia inició el año pasado por acá pues pude visualizar algunas personas que están a cargo de empresas que están vinculadas a esa red acá en El Salvador comentarles que pues ahí tenemos alrededor de 10 grupos de profesores vinculados se me dio la oportunidad de estar coordinando esos grupos el tema es innovación ligera con responsabilidad social empresarial y pues estamos trabajando si hay muchos beneficios tenemos ya vinculadas las empresas se ha hecho la parte diagnóstica estamos en el plan de trabajo de acciones concretas siempre a la luz de las áreas de cobertura de la responsabilidad social empresarial y pues impactos digamos como muy concretos y visibles quizás no podría mencionarles en ese sentido pero si el tema del gran logro es que la visión de los empresarios y representantes de estas pymes ya no ven que la responsabilidad social solo es un tema de la gran empresa sino que es un tema que debe ser abordado por todo lo que están involucrados en los sectores productivos por supuesto con la salvedad de las escalas porque incluso para medir el impacto de la RSE pues hay diferentes niveles estamos aplicando niveles que corresponden a las pymes y bueno ese es uno de los primeros impactos dificultades bueno en materia digamos de logística de coordinación de ponerse de acuerdo con todos los grupos no es cosa fácil siempre está de por medio el entorno en que cada uno se mueve las situaciones administrativas de sus universidades luego manejar tiempos y coordinar espacios con cada uno de los empresarios porque todo el mundo pues han ocupado ahí en lo suyo sin embargo tenemos como la convicción de que eso es una situación que nos va a generar beneficios a todos en el caso de los profesionales pues nos genera mucho aprendizaje y a la vez compartir también con los empresarios poder transferir incluso a nuestros estudiantes en las aulas esas experiencias el apoyo interorganizacional entre las empresas a través de la experiencia que cada uno de los profesores recoge y pues y la convivencia que tenemos cada uno en actividades programadas como jornadas de trabajo en las cuales se comparte toda la experiencia y pues es un proyecto que va para cuatro años termina en el 2019 y la idea es que quede una estrategia de responsabilidad social con todo ese concepto que todavía en algunos nos cuesta discernir el de innovación ligera porque el de innovación pues es bastante fácil pero innovación ligera a veces hay complicaciones pero el asunto es que el legado de ese gran proyecto es dejar una estrategia dejar un modelo que no solo sea práctico y aplicable para las empresas que están vinculadas sino que se pueda retomar por cualquier pequeña o mediana empresa a nivel iberoamericano es como uno de los grandes logros y los retos que tenemos por delante así que gracias bueno muchísimas gracias y para finalizar tenemos una reflexión queremos que nos compartan a través de esta reflexión por qué consideran importante crear desarrollar y fortalecer alianzas o redes con otros actores por qué ya hablaron ustedes acerca de de lo difícil que es pero también de lo beneficioso entonces compartamos esta reflexión con nuestro pan mire me toca si don domingo no tomo la palabra por asalto no hoy que estaba dando la ponencia magistral la doctora reflexionaba que lo que estaba diciendo en alguna forma en parte lo estábamos viviendo y yo parto del hecho ya del hecho práctico pues y en función de eso solo la creación de una cultura de investigación en alianza y o por redes es un gran impacto porque el conjunto de IES en el caso que les hablaba o que hablaba la doctora viene a dar una riqueza en la producción de las investigaciones por dentro entonces por el otro lado otra experiencia bonita por la cual debe digo que ya no podemos trabajar aisladamente es que debemos debemos integrarnos en en alianzas y yo como dije en red ¿por qué? porque el cofinanciamiento por ejemplo de el sostenimiento de tres academias como es la de investigación la de docencia y la de proyección social amerita una disponibilidad de presupuesto amerita una predisposición amerita tener claro lo que se persigue y eso es precisamente la necesidad voy a decir en este momento digo de trabajar haciendo alianzas y en redes esto beneficia a todos y sobre todo quien más se beneficia es la comunidad no sé que otro aspecto tenía solamente la reflexión porque considera importante crear y por otra parte la experiencia que se lleva uno al principio cada quien con su universidad cada quien con su tecnológico cada quien y luego que va pasando el tiempo se va trabajando se va ahondando en la profundidad del conocimiento vamos haciendo un solo equipo y nos vamos olvidando de aquello que solo para mí solo para mí solo para mí sino para todos y eso conlleva para los demás que es la comunidad entonces para mí es es una como decía oportunidad de crecer nosotros por ejemplo en la zona oriental bien le decíamos a la licenciada decano cuando estaba ministra de lempa para acá déjenos a nosotros del ministerio de educación entonces y le salíamos bien le salíamos bien en ese sentido yo les digo es una experiencia muy bonita y que podría crecer aún más muchas gracias don domingo licenciado carlos la reflexión porque considera importante crear desarrollar y fortalecer alianzas o redes con otros actores definitivamente en el siglo 21 pues ya debemos quitarnos esos paradigmas de de el individualismo y buscar pues la sinergia a partir de eso pues si siempre estamos pertenecientes a una institución pero el punto es no vernos como competencias sino como aliados el asunto es y no solo verlo a nivel local o regional sino también a nivel internacional claro el asunto no es tan fácil porque estamos luchando como ya decía un domingo con el tema de cultura con el tema de formación que muchas veces desde el mismo sistema se nos dice bueno si sos el mejor pues vas a ser premiado ¿verdad? y eso implica que no tienes que compartir o darle copia a alguien de lo que estás haciendo sin embargo a través de otras formaciones ya debemos quitarnos de ello y pues aprender que en equipo trabajando en cooperación y colaboración podemos lograr pues mejores beneficios todos y tener o lograr mayores impactos en la comunidad lograr pues el crecimiento y desarrollo de la misma en ese sentido yo considero que es demasiado importante el tema de trabajar en alianzas o en redes ya que definitivamente pues el conocimiento la experiencia las habilidades son limitadas para cada uno de nosotros pero cuando nos integramos sinérgicamente logramos potenciar todas esas habilidades todas esas destrezas todos esos conocimientos y logramos un producto de mayor impacto de mejor calidad más competitivo obviamente no es tan fácil sin embargo pues el asunto es querer ¿verdad? porque si queremos pues podemos por supuesto hay que atender las líneas estratégicas que vienen desde el Estado desde los ministerios encargados y luego pues alineados con esas grandes estrategias también a unar esfuerzos desde las instituciones desde los sectores productivos y de esa manera pues creo que firmemente que vamos a lograr salir adelante y mejorar todos esos indicadores que ya pues la doctora nos presentaba en horas antes de tal manera que si trabajamos integrados podríamos generar mejores beneficios para todos y para cada uno muchísimas gracias licenciado Carlos y agradezco de manera particular al maestro José Domingo Romero y al licenciado Carlos Esperanza para quienes pido un fuerte aplauso esto ha sido el conversatorio agradecemos nuevamente a la Comisión Nacional de Enlace por esta oportunidad y que podamos conocer más de cerca las experiencias de la vinculación de las IES con los sectores productivos en la zona oriental también también de las IES con los sectores